listo, ya está grabando tienen que aceptar ahí por favor que quieren permanezar en sala, el que quiera van a ser grabados bueno, se preguntarán o no sé si ustedes capaz que ni se preguntan, yo me pregunto porque siempre a mí, pero bueno de cierta forma creo que también nuestro líder y mentor nuestro querido top líder realmente llegar a ser líder nivel 10 en este negocio es todo un mérito y mérito que bien se lo ha ganado, nuestro líder Antonio Barduño que es básicamente quien distribuye ahí la temática, el sistema educativo organiza y gestiona todo esto él me asigna este tema, él sabe que yo trabajo fuertemente los dos programas hay gente que luego me pregunta, Oscar, y mejor golset, mejor fractal, o por cuál empiezo empiezo por uno por otro, digo, es que eso ni siquiera están en tela de discusión es los dos, no es uno o el otro, es los dos porque si vas a invertir en una empresa que vas a tener participación a nivel mundial porque crees en ese negocio vamos a hacer el negocio y si vas a hacer el negocio obviamente una suscripción es lo mejor porque es una herramienta que te va a dar un montón de beneficios, servicios y en fin algunas cositas que les voy a compartir en esta capacitación ¿bien? entonces para mí es un placer hablarles de este tema nuevamente por décima vez igual como les digo no no se me vayan porque hay gente nueva también hay gente que inicia el negocio toda la semana hay gente que nunca vio esta información y sirve también para reforzar un poquito los conceptos entonces vamos a dice ¿cómo se aplica a Golset? GhostCoin esa buena pregunta pero esas preguntas no tengo idea ¿no? lo único que te puedo decir es que con tus GhostCoin vas a poder comprar suscripciones eso sí tengo la plena seguridad pero en fin como bien compartió el presidente la información que tenemos en la conferencia está todo grabado ahí chicos yo les pido de corazón no caigamos en la especulación ya hacemos un paréntesis hay gente que está especulando pero un montón con esa con esa nueva tecnología honestamente lo que tenemos es lo que dio el presidente no salgamos de eso manejemos esa información de manera muy consciente responsable y profesional porque es una tecnología completamente nueva es algo que está implementando la plataforma para mejorar sin lugar a dudas esto va a facilitar muchos procedimientos internos va a mejorar muchas cosas pero la información que tenemos es la que ha compartido el presidente si no han visto la conferencia los invito a que revisen la información está grabada está grabada les digo porque hay gente que ya está especulando con cuánto va a valorizar la moneda o cuánto y realmente ni siquiera se ha hablado de eso entonces esperemos tranquilos yo sé que esto abre una nueva ventana de oportunidades algo que me encanta de nuestro negocio de verdad se los comparto chicos es que la compañía mantiene la estructura pero agrega valor agrega cosas nuevas que nos permiten trabajar en otras áreas que antes no trabajábamos nos pasó cuando teníamos solamente Goldset acá hay mucha gente que viene de la época donde teníamos solamente el programa Goldset la forma de comprar oro a través del programa Goldset era lo único que había y trabajamos súper bien con eso y era espectacular luego se mantuvo el Goldset se mejoró lo que tenía pero además se agregó el programa fractal y eso nos permitió entrar a otro perfil a otro público de gente que no llegábamos había personas que tenía ganas de invertir en algo y precisamente el programa fractal lo que nos permite es a través de los títulos tener ahí un instrumento financiero comprar algo que nos va a generar un 18% anual en títulos que puede llegar a tener una posible valorización entonces fue genial eso fue extraordinario y ahora se acaba de lanzar una información completamente nueva que es precisamente el tema de la moneda la criptomoneda GhostCoin y yo siento que todavía tenemos poca información como para caer en temas especulativos entonces esperar simplemente a que se dé la información completa a ver la operación en la plataforma al final somos los primeros tranquilos lo que sí les recomiendo es aprovechar este tiempo para que gente que no conoce nuestro negocio pueda conocer para que pueda aprovechar esta etapa para que pueda comprar por ejemplo esas monedas ahora si desea comprarlas con esa ventaja con ese beneficio pero que se hagan socios comerciales que compren una suscripción que compren un paquete de títulos y que tengan el mismo acceso que tenemos nosotros así que eso como paréntesis nada más y vamos al tema que nos reúne el día de hoy que es precisamente que el potencial de Goldset por eso le decía mucha gente me dice ah Oscar o Goldset o Fractal y me lo plantean como si fuera una cosa o la otra los ponen en confrontación y la verdad es que individualmente ambos programas son extraordinarios pero unidos el resultado es brutal el resultado es potencial el resultado es explosivo entonces hay que hay que saber trabajar los dos a mí me dice mucho por ejemplo Leomar Naves me dice siempre es que Oscar dice la suscripción es algo de cajón es un empresario está entrando a un negocio y lo primero que va a pagar la suscripción es un paquete de servicios que le va a dar un montón de beneficios y que lo tome como un fin de su negocio como cualquier negocio que va a empezar no es nada nada cuando hablemos de números realmente ustedes van a entender que no es nada cuando se trata de negocios en un mundo empresarial entonces vamos a hablar un poquito de bueno especialmente el programa Goldset pero para que ustedes vean porque hay mucha gente que porque se les ha facilitado mucho vender un instrumento financiero terminan dejando en el olvido el programa Goldset a ver está abierto el chat y quiero saber si alguien siente que le puede haber pasado eso por favor por favor alguien siente que le haya pasado como se me facilitó el tema de fractal lo entendí por el instrumento financiero como que estoy dejando de lado la oportunidad de generar con Goldset verdad que hay mucha gente en esa situación por eso ese es el objetivo de esta presentación no es decir que Goldset es mejor que fractal o lo contrario no es simplemente entender que tenemos dos herramientas fantásticas y que hay que aprovecharlas hay que aprovecharlas entonces fíjense que interesante vamos a tomar un paquete parecido en fractal que es un paquete de 450 euros con el paquete de 385 euros de Goldset en una estrategia de 3x3 3 que recomienden a 3 perdón a los invitados que se quedaron ya los estoy llenando la cabeza con información técnica y números no se me asusten pero bueno esto ya es una parte de entrenamiento para las personas del equipo y esto es importante que lo entiendan fíjense que interesante una estrategia de 3x3 en fractal vas a generar 1030 euros de bonificaciones a su vez 12 personas te van a generar 7.7 unidades de liderazgo y un líder 2 con esas unidades por poner un ejemplo nada más va a generar 202 euros un líder 5 398 ahora vamos a comparar lo mismo en Goldset una estrategia de 3x3 te va a dejar libres 1865 euros de ganancias la misma estrategia 12 personas generan 6.6 unidades ¿por qué generan un poquito menos? porque no son 450 sino que son 385 euros los que se usan para dividir por el coeficiente el volumen de compra es menos sin embargo esas 6.6 unidades fíjense al líder nivel 2 le dejan 231 euros ¿por qué? porque el coeficiente de multiplicación de Goldset es un poquito más alto que el de fractal así de simple es un poquito más elevado porque la compañía aquí tiene algo más de margen lo que ofrece son servicios entonces se da la posibilidad de pagar un poquitito más ¿bien? y por último acá en la comparación fíjense la diferencia un líder nivel 5 que en la misma estrategia estaría ganando 398 euros acá va a estar ganando 455 455 ¿no? un poquito más casi 60 euros más ahora algo que es muy importante recordar chicos pero muy muy importante recordar que hay gente que por ahí no sé si es que no lo ve en primera instancia o no lo sabe pero bueno la idea es compartirlo para que lo recuerde normalmente esto pasa en marketing en ventas normalmente cuando las personas se encuentran con sorpresas y descuentos no esperados sienten disconformidad vamos a poner un ejemplo supongamos que te vendí una casa supongamos que te vendí una casa y te dije que la casa va a pagar no sé vamos a poner un ejemplo 3.000 pesos por mes de mantenimiento sin embargo al momento que te llega la primera factura de mantenimiento viste que son 3.000 pesos del mantenimiento y más 1.500 de la seguridad del fraccionamiento y eso nunca se lo dijiste o sea como que siente la persona que perdió algo ¿no? porque se encuentra con esa sorpresa y hay gente que por ahí no lo comenta y dice no vamos a hacer una estrategia para empezar solo por fractal y recuerden que cuando la persona no tiene suscripción las primeras ganancias generadas en fractal van a ser destinadas a pagar una suscripción porque una de las reglas de fractal es que la persona tenga una suscripción entonces primer punto lo primero que ganó la persona se le van a de cierta forma descontar una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de estos 7 años en este negocio es que la gente la primera ganancia que tiene la primera primera lo que quiere es gastar créanme quiero ganar esto para reinvertir ojalá todos pensaran así pero lo primero que quiero hacer es sentir que este negocio me dio una utilidad un beneficio y lo voy a gastar como se me dé la gana entonces ese punto muchas veces ha generado un poco de frustración cuando la gente no quiere comprar la suscripción dicen voy solo por fractal directo y luego tienen sus primeras ganancias y pum el sistema obviamente le genera ese descuento porque es una regla del sistema así funciona es un beneficio para nosotros el poder comprar los títulos de la compañía por eso nos pide ahí una suscripción cuando la persona va a generar códigos cuando la persona va a generar códigos transferencias bancarias este o solicita transferencias bancarias si no tiene la suscripción va a cambiar sus unidades de recompensa a un coeficiente mucho más elevado por favor les pido que en el chat no toquen no toquen temas que no tienen a ver con la capacitación si no les quitamos el enfoque si no me van a obligar a cerrar el chat acá vamos a mantener el enfoque de lo que estamos hablando entonces cuando el socio que no tiene suscripción genera códigos con las ganancias generadas o solicita una transferencia bancaria el costo del coeficiente va a ser más elevado entonces que mejor que desde un principio él ya tenga eso contemplado como la inversión inicial en su negocio y el potencial de este negocio recuerden está en desarrollar una red de socios y clientes hay gente que por trabajar solo fractal se termina enfocando apenas en inversionistas personas que dicen no solo quiero poner un dinero ahí y se acabó digo está bien hay un perfil de personas que pueden ser inversionistas que quieran invertir a mí en lo personal les digo yo no soy quien para decirles a ustedes qué es lo que tienen que hacer con su negocio porque todos somos grandes y cada persona decide qué quiere hacer con su negocio cada quien sabe qué resultados quiere a mí en lo personal lo que me ha funcionado y por eso tengo hoy por hoy una estructura con 10 líneas productivas una estructura con líderes calificados en más de 30 países una estructura que yo haga o no haga el negocio ellos lo hacen una estructura que organiza eventos que organiza actividades que realmente se ha duplicado y es porque yo no me he enfocado en pasar esto simplemente como un concepto de inversión y sí como un negocio que es lo que es yo lo veo por ese lado y eso es lo que me ha permitido a mí crecer en este negocio entonces es apenas una sugerencia pero claro cada uno va a analizar y decir qué es lo que quiere hacer ahora mucha gente no entiende que el potencial del negocio está ahí y claro está bueno porque uno trae a un inversionista y dice cerré buenas combinaciones genera una buena ganancia y está bárbaro pero recuerden de verdad el camino a la libertad financiera y el único camino a la libertad financiera es crear una red que esté duplicada y mi fórmula a la que a mí me ha funcionado es tener 10 líneas productivas ¿a qué me refiero con 10 líneas productivas? 10 líneas donde yo tengo en todas las líneas líderes calificados donde todas las líneas se generan pagos mínimos semanales mínimos semanales obviamente que hay líneas que generan pagos diarios muchos pagos diarios pero mínimo pagos semanales a eso le considero 10 líneas productivas y 10 líneas productivas no son 10 frontales yo por ahí tuve que auspiciar más de 50 frontales por ahí en su momento al principio como todo a fulanito como que va más lento vamos a ponerle un frontal ahí eso no digo que sea una estrategia recomendable pero bueno muchas veces caemos en ese error o sea que quiero comentarles esto porque decirles que realmente al final si voy a contar a la cantidad de gente que ha auspiciado en este negocio va mucho más de 50 personas entonces yo lo que les recomiendo que es el camino a la libertad financiera es construir esto o sea es enfocarte en construir 10 líneas productivas de hecho esta capacitación yo la armé cuando todavía era líder nivel 8 y en ese nivel de liderazgo yo ya tenía mis 10 líneas activas y esto fue apenas esta capacitación que les voy a mostrar acá y este ejemplo fue apenas una radiografía de lo que era mi estructura en ese momento como líder nivel 8 yo en ese momento tenía un líder nivel 7 otro líder nivel 5 o sea no uno dentro de la red de este líder nivel 7 habían varios líderes pero bueno tenía una línea con líder nivel 7 otro nivel 5 otro nivel 3 otro nivel 3 otros nivel 1 y así tenía mi estructura entonces aterrizando un poquito los números por favor que se entienda esto fíjense que interesante y voy a tomar solamente el ejemplo de Golset acá no está contemplado el pago por ejemplo de títulos de CN todo eso no está contemplado solamente con Golset fíjense que interesante este concepto de la estructura del líder 7 cada suscripción pro me estaría dejando 5.5 euros por poner un ejemplo nada más ok a ver si me van siguiendo estos números este cada suscripción me estaría dejando 5.5 euros de las que vengan de la línea del líder nivel 7 del otro líder que tengo por acá que es nivel 5 voy a estar ganando 16.5 euros ¿por qué más? porque hay mayor diferencia entre el nivel 8 al 5 que el nivel 8 al 7 a los líderes nivel 3 les estaría sacando una diferencia de 27.5 euros y a los líderes nivel 1 de 43.45 así estaba mi estructura en el momento que armé esa capacitación ¿y qué sucedía? sucedía que en la línea del líder nivel 5 se estaban generando promedio 135 compras a la semana y les digo esto este promedio está muy por debajo de la realidad y se lo puede decir cualquier líder que haya pasado por el nivel 7 el nivel 8 nivel 9 10 le pueden preguntar a Antonio Garduño a Carmen Rosa Ramírez a Jana Garduño le pueden preguntar a Sebastián Colman a Santiago Cian el otro día hablaba con Ezequiel Bachel le pueden preguntar a Ezequiel Bachel también que por ahí no ha llegado todavía al nivel 7 pero que ya vio estos números en su organización por ponerles ejemplos le pueden preguntar a cualquier líder que ya haya movido un volumen y te va a decir que 135 compras en la semana no es nada porque esto se puede generar en un día pero bueno supongamos que estamos en un promedio de 135 compras por semana ¿qué significa? que de esa línea en la semana voy a estar ganando 742 euros de esta línea de líder 5 unas 68 compras a la semana me está generando 1122 euros de las líneas de líderes nivel 3 claro cada línea puede variar puede ser una más productiva que otras acá tenía una línea que me generaba unas 30 compras a la semana o sea 825 euros esta otra generaba 14 me daba 385 y esta un promedio de 15 412 euros y los líderes nivel 1 que cada uno tenía algunos tendrían 10 compras otros 6 otros 4 otros 7 y otros 10 póngale como ejemplo en total en números el equipo me generó en este caso o sea 299 compras dividido 7 es un promedio de 42 por día por favor chicos los que estén en sala y que ya hayan tenido por ejemplo este número 42 compras al día si quieren comentar cualquier persona cualquier persona que haya estado en un modelo de negocios de network marketing te puede decir que estos son números alcanzables yo les puedo decir 42 compras al día no es mucho llegado a tener más de 400 en un día por eso les digo con toda la tranquilidad con toda la confianza y les tiro números reales para que cuando ustedes vivan esto en su negocio se den cuenta ay Oscar me dijo que era esto y al final era mucho más y estén felices pero es una realidad lamentablemente no todo el mundo y les soy sincero quiere pagar el precio y está dispuesto a llegar a esto si hemos llegado a tener 400 y seguramente nuestros top líderes Carmen Rosa Ramírez Antonio Garduño les pueden preguntar y seguramente han generado mucho más muchísimo más entonces no es algo que sea imposible claro que no todos los días el negocio va al mismo ritmo todo negocio tiene sus ciclos normal es normal esto pero perfectamente se puede generar un promedio así entonces yo recuerdo chicos y les soy sincero cuando empecé el negocio que yo celebraba con toda mi alma y con todo mi corazón cuando llegaba a generar por ejemplo ah y se hizo un pago esta semana genial se hicieron 3 pagos esta semana buenísimo estábamos felices en todo el equipo hubieron 3 pagos ah hubieron 5 pagos esta semana y estábamos súper felices o sea así es esto esto va paso a paso poco a poco pero lo vas creando lo vas creando llega un punto que si efectivamente si hiciste las cosas bien si estás trabajando enfocado en duplicar este negocio en hacerlo basado en la duplicación y no solamente en meterte dinero en el bolsillo por traer inversionistas porque mucha gente así lo hace entonces cuando tú te basas en esto en conectar gente al sistema educativo en pasarle la visión de lo que es el potencial de este negocio en ser un profesional en desarrollar una red de network marketing que es lo que hacemos entonces cuando uno se enfoca en eso realmente es cuando llegan estos resultados ¿y qué pasa? pasa que perfectamente puede estar generando 5000 euros a la semana o sea más de 20.000 euros por mes así pero tranquilamente en un ejemplo como esto en un nivel de liderazgo 8 es lo que normalmente un líder tendría que estar generando si tiene una estructura así ahí vas a decir ah pero Fulanito es líder nivel 8 y tiene solo 3 líneas productivas claro no va a llegar con la misma fuerza puede ganar algo de dinero sí pero no va a llegar con la misma fuerza por eso esto se tiene que ir creando poco a poco esto yo no lo creé el primer año esto obviamente se fue creando a lo largo de 4 o 5 años ya tenía esa base hecha 6 años y realmente les puedo decir que más o menos con 6 años en el negocio consolide esta estructura de gente que en cada una de estas líneas tengo gente súper comprometida gente que realmente está haciendo el negocio y que lo va a hacer en grande y que no se va a detener que no se va a detener porque ya tienen claro lo que es el potencial de este negocio y tienen la visión ¿no? entonces yo lo que digo que son como dice 6 años nada más 6-7 años que son 5 años para construir esto 6 años para construir esto porque aparte no es que recién acabas a empezar a ganar durante esos 5 años también se fue generando una base se fueron generando ingresos que gradualmente fueron aumentando ese es el objetivo entonces eso es lo que les quiero compartir ahora ya para finalizar fíjense que interesante lo que les voy a decir hay mucha gente que no sabe cómo vender este negocio no sabe cómo vender me dice Oscar es que yo no entiendo cómo poder ofrecer Goldset ¿no? y más allá del paquete de servicios que es extraordinario porque el poder comprarlo con descuento el contar con un servicio de custodia en bóvedas que es algo maravilloso el poder tener un canal de información financiera el poder tener acceso a herramientas especiales que te permiten ganar dinero es algo espectacular pero en lo personal a mí algo que me ha funcionado es transmitirle a la gente lo que yo entendí de Goldset desde el momento que lo conocí y es que esto es un negocio para mí es un negocio para la empresa es una estrategia de marketing para la empresa es un plan de expansión también obviamente para la empresa es una pequeña parte de todo su negocio para mí esto es un negocio ahora si yo comparo Goldset con un negocio cuando le ofrezco a la gente porque yo te pregunto realmente si te cuesta vender Goldset ¿qué es lo que estás ofreciendo? de verdad ¿qué es lo que estás ofreciendo? porque si le ofreces lo que es esto la gente tendría que pedirte por favor a ver quiero iniciar ya este negocio no quiero parar ni un minuto más quiero comenzar entonces ¿qué ofreces? ventajas si comparamos con un negocio tradicional como le decía ¿qué riesgo corre una persona que está invirtiendo 385 885 euros no sé lo que valga la suscripción que haya elegido en cualquiera de los casos menos de 1000 dólares ¿qué riesgo está corriendo una persona así? te puedo asegurar que corre mucho más riesgo el que compró un iPhone de última generación que vale lo doble vale como 2000 dólares 1800 dólares que se le pueda caer que se le pueda romper está corriendo mucho más riesgo al que está invirtiendo en un negocio que tiene todo el potencial de expansión bajo costo de inversión bajo costo de inversión por acá me dice Carlos Daniel el riesgo de no conseguir referidos Carlos créeme y eso va en la persona la persona que no consigue referidos es porque no está siguiendo la metodología al 100% yo te puedo asegurar que una persona que se determina se propone a seguir esa metodología a implementarla todos los días no vale ah no porque yo lo hice tres meses y no me funcionó todos los días todos los días no tiene como no conseguir referidos no tiene como no hacerlo a menos que desista ahí si ya es un problema de la persona pero es su decisión pero no hay como no hacerlo y le dice les está hablando una persona que llevó 10 meses para ver su primer ganancia en este negocio 10 meses para pasar a tener 3 referidos yo en 6 meses tenía 3 referidos tampoco conseguía por eso se lo digo con confianza no lo conseguía pero por qué no conseguía porque no me estaba capacitando porque no estaba haciendo las cosas como se tenían que hacer porque de alguna forma estaba presentando mal el negocio hasta que decidí aprender es lo que yo digo tres formas de hacer este negocio o lo haces a tu manera o lo haces de cualquier manera cuando ya te desesperas no te funciona de manera que sales a hacer a lo loco o lo haces como dice el sistema entonces ¿cuál es el riesgo? que tú no lo quieras hacer entonces realmente bajo costo de inversión bajo riesgo preparación profesional o sea ¿qué estás ofreciendo? un negocio que va a capacitar a la gente que le va a dar herramientas para que se vuelva un mejor profesional acá vas a aprender habilidades de liderazgo habilidades de venta habilidades de oratorio y hablar en público porque vas a empezar a ofrecer tu oportunidad en tu casa a 2, a 3, a 5, a 10 personas y vas a desarrollar esa habilidad habilidad de planificación habilidad de organización habilidad de gestionar equipos habilidad de organizar eventos si te toca empezar a organizar eventos habilidad de poder transmitir y vender de repente un intangible porque muchas veces cuando uno está ofreciendo de repente un instrumento financiero como son los ECN la persona lo que está comprando es una inversión obviamente eso no es como comprar un producto que voy a comprar este producto así y lo voy a llevar a mi casa y que lo voy a usar es una inversión o sea son intangibles entonces ¿cuánto estás aprendiendo todo eso? ¿cuánto vale? todas las capacitaciones que se dan por ejemplo el tener la posibilidad de ir a una convención y entrenarte con Alejandro Saracho una persona que un entrenamiento mínimo con él te puede valer 500 mil dólares vale más que tu inversión mucho más de lo que invertiste y ahí está entonces preparación profesional acá hay capacitaciones increíbles nuestros líderes cada vez más con un nivel de profesionalismo están agregando valor y compartiendo esta información gratis ¿qué riesgo hay en eso? ¿cuánto valor por comprar con perdón perdón la expresión los mexicanos me van a entender ¿no? perdón la expresión por pinches 385 euros ¿qué estás ofreciendo? todo eso ¿ahora qué más estás ofreciendo? flexibilidad horaria un negocio que le permite a la persona manejar sus tiempos ¿qué más estás ofreciendo? calidad de vida calidad de vida ¿por qué? porque una persona que crece en este negocio lo que va a tener es calidad de vida hay muchos negocios que te quitan calidad de vida que empezás a crecer y cuanto más crece tu negocio menos calidad de vida tenés acá cuanto más crece tu negocio créeme y lo podés ver y no hace falta que me creas pero fíjate las personas que están logrando grandes resultados en este negocio ¿qué calidad de vida tienen? ¿cuál es su calidad de vida? saca tus propias conclusiones entonces vamos a comparar si lo comparamos con otros modelos de negocio micro franquicia 10.000 dólares más o menos de lo que puedas invertir hay micro franquicias de 5.000 dólares menos de eso realmente no hay muchas opciones entonces 10.000 dólares ¿para qué? para que generes un promedio de 250 al mes y muchas veces con una expansión limitada ¿no? por ejemplo o sea 250 por mes es lo que vas a gastar por decir así por mantener un negocio de esos promedios para que tengas una ganancia limitada y una expansión limitada ¿por qué? porque una franquicia te va a decir mira hasta acá te puedes expandir esta es tu zona no puedes salir de ahí aquí puedes operar aquí no así funciona el modelo de franquicia te controlan tu expansión ah querés expandirte más vas a tener que comprar más franquicias ¿no? acá no tenés un control sobre tu expansión les pongo un ejemplo CrossFit que es un modelo de negocio que en algún momento me llamó la atención y dije ah que interesante eso para para tener un box 20 a 30.000 dólares apenas en equipo apenas en equipo 3.000 dólares anuales solo por el derecho de tener la marca CrossFit en tu local tenés un techo en las ganancias porque obviamente un local te va a permitir hasta cierta cantidad de gente más no hay un límite natural y a menos que inviertas en abrir más unidades no te vas a expandir porque hay un techo hay un techo en eso hay un límite ahora grandes franquicias vamos a comparar ahí sí es una gran inversión o sea que hay un riesgo mayor ¿no? muy parecido a lo que les acabo de compartir porque no hay ninguna garantía de que una franquicia no vaya a quebrar yo lo viví en mi ciudad quienes son de Rivera vieron como McDonald's en su primer intento porque creo que volvieron a abrir en su primer intento en un buen punto en un buen local en una esquina en el centro de la ciudad en un lugar donde pasa prácticamente todo el mundo abrieron un McDonald's espectacular con toda la infraestructura de primer mundo literal y quebró al año ya lo tuvieron que cerrar entonces así son los negocios así son los negocios y los emprendedores saben que corren riesgos y es ahí donde yo digo ¿cuál es el riesgo que corremos nosotros? tenés un negocio propio que vas a invertir mil dólares o sea si tú en el caso vas a invertir en un negocio propio mínimo vas a invertir mil dólares solo en papeleo para dar de alta a tu empresa para registrarla ante el organismo tributario de tu país sea el SAT sea la DGI o la FIP no me acuerdo como se llama en Argentina o en donde estén en su país en Colombia en Bolivia donde fuera mil dólares mínimo para constituir tu empresa ¿quién ha hecho el acta constitutiva de una empresa acá? ¿cuánto le pagó el notario? para apenas hacer un acta constitutiva de una empresa ¿no? es así ahora si vas a invertir en el negocio de otra persona o sea te da confianza eso yo no digo que no pueda suceder capaz que sí tenés una persona muy buena que es buen emprendedor visionario invertiste y te fue bien pero bueno yo prefiero invertir en mi negocio entonces básicamente les quería compartir esto voy a finalizar por acá ya para para ir déjenme parar de compartir para ir cerrando la la capacitación les iba a hacer un cierre de esos como ya saben ¿no? pero ya por aquí lo dejamos porque ya lo lo han visto también y lo que quiero es no excederme el tiempo les prometí que sería máximo una hora y simplemente transmitirles eso un poquito de lo que es el potencial de este negocio entonces al final yo creo que se trata de cómo tú lo veas y cómo lo veas lo vas a compartir yo simplemente lo que les comparto es realmente cómo entendí este negocio desde el momento que me lo presentaron claro que después fuimos viendo más beneficios más bondades más cosas maravillosas que tenía como el poder viajar compartir con gente extraordinaria conocer gente maravillosa este sistema educativo el poder trabajar con personas el poder impactar la vida de otro ser humano todo eso es un valor agregado que tiene nuestro negocio y que por ahí en otros negocios no hay porque yo sinceramente les digo hay mil formas de hacer dinero hay mil formas de hacer negocios yo no digo que esta sea la única pero créanme ganar dinero viendo y contribuyendo a que otras personas puedan crecer puedan volverse a su mejor versión puedan retomar la confianza en sí mismo y puedan mejorar su calidad de vida de su familia créanme antes le podría decir eso no tiene precio hoy les puedo decir desde 385 euros una suscripción Goldset Pro o la que quieran 200 no se ni recuerdo cuánto vale la Smart menos que eso todavía bueno aquellas personas que trabajen eso pero en fin a lo que voy con eso ya tenemos acceso a todo esto y mucho más les aseguro a aquellas personas que hayan tomado la decisión de hacer este negocio lo van a descubrir y no se van a arrepentir así que gracias gracias a todos les mando un fuerte abrazo que tengan una excelente bendecida productiva resto de semana y nos vemos en una próxima actividad recuerden las actividades del sistema educativo por favor aprovecharlas al 100 conectarse tenemos capacitaciones presentaciones en la mañana en la noche y nuestro excelente sábado Top Master un fuerte abrazo Dios los bendiga y nos vemos en la próxima gracias